¡Muy buenas a todos gente nintendera! Yo soy Kiwilius y bienvenidos a Mundo N. Metroid 5 finalmente ha sido anunciado después de casi 19 años de espera para continuar la historia inconclusa de la caza de recompensas más famosa y haciendo de este un histórico anuncio por parte de la gran N. ¿Pero sabías que este título realmente iba a salir mucho antes y que fue cancelado dos veces? ¿Quieres saber la historia de más de 15 años detrás de este gran anuncio? Pues ponte cómodo porque vamos a hacer un viaje al pasado para desentrañar todos los misterios de este proyecto que se negó a morir y entender por qué estamos ante el juego más importante de toda la serie. ¿Están listos? Pues vamos allá. Para entender la complicada historia del desarrollo de Metroid 5, nos tenemos que remontar a principios del milenio, por allá en el 2002 cuando salió la venta Metroid Fusion. Este juego es bastante especial, pues no solo marcó un punto de inflexión en la saga que venía de un estilo muy distinto con Super Metroid, sino que por primera vez se centró mucho más en la narrativa, contándonos una historia muy interesante que dejaba ver más a fondo la personalidad de Samus y cómo ese vínculo entre ella y los Metroid que se había ido construyendo desde el inicio de la saga, iba cobrando sentido hasta converger en un solo lugar y llegar a un punto crítico. No voy a explayarme demasiado en la historia de Fusion por si alguno no lo ha jugado, pero para entrar en contexto, este juego culmina dejando las cosas en una situación muy complicada y con un futuro incierto para la caza recompensas, cuya relación con la federación quedó fuertemente afectada al punto que ni la misma Samus sabía lo que iba a ocurrir. No fue un final alegre ni triste, fue una declaración de intenciones por parte de la desarrolladora de que lo que se venía iba a ser importante, y con esto los fans de la saga empezamos nuestra espera por esa secuela que cerraría todos los cabos sueltos que quedó en Fusion. Pero no éramos conscientes de lo que se avecinaba. Los siguientes dos años, la compañía y sus socios dividirían sus esfuerzos en las dos líneas de la saga, mientras que Retro Studios se encargaba de Metroid Prime, el equipo interno de Nintendo desarrolló y publicó Zero Mission, un remake del primer juego de la saga, y aquí es donde la diferencia de ventas entre una línea y otra se empezó a notar mucho, pues Zero Mission no generó ni por asomo las ventas de Fusion ni mucho menos la de la subsaga Prime, lo que hizo que la compañía le diera más interés a esta última serie y empezaran a perder la confianza en los juegos en 2D. Pero esto no le quitó los ánimos a Sakamoto y su equipo, y rápidamente se pusieron a planificar lo que sería la secuela directa de Metroid Fusion. Es entonces cuando, en junio del 2005, este proyecto bajo el nombre de Metroid Dread, aparecería sorpresivamente en una lista filtrada de juegos claves de Nintendo DS que serían anunciados en el futuro, y en internet surgió información detallada del mismo que lo describía como un juego en 2D de desplazamiento lateral, que sería la secuela directa de Fusion. Esto hizo saltar todas las alarmas de los medios y fans, pues la información realmente parecía verídica, y todos esperaban ansiosamente el anuncio oficial por parte de Nintendo en el E3 del 2005. Anuncio que lamentablemente nunca sucedió, aunque los fans no perdieron la esperanza, y todos seguían creyendo firmemente que el proyecto saldría pronto. El 19 de septiembre del 2005, IGN reportó que el proyecto seguía en desarrollo, pero aún no se iba a anunciar, algo que Nintendo no confirmaba, pero tampoco negaba, así que como dicen por ahí, el que cayó otorga, y el rumor siguió cobrando fuerza. Más adelante, el 17 de febrero del 2006, la misma revista oficial de Nintendo, listó a Metroid Dread con posible fecha de lanzamiento para noviembre de ese año, aunque en la edición del mes siguiente, esta fecha tentativa fue cambiada por un vago 2006. Sin duda, algo extraño estaba sucediendo con este juego, ¿por qué tanto misterio? La ansiedad poco a poco se iba apoderando de los fans, y los rumores de una cancelación o suspensión del proyecto empezaron a surgir. El 23 de marzo del 2006, el sitio web Insider, le preguntó al editor de IGN, Greg Harris, ¿Qué había pasado con este juego? Y este declaró que se había anunciado, entre comillas, muy pronto este proyecto, como para que lo mostraran en el E3 del 2005, pero que posiblemente más tarde ese mismo año, se podría dar la revelación oficial. Una declaración muy vaga, pero más que suficiente, para que los fans respiraran un poco, y fijaran toda su atención en el E3 del 2006, con la esperanza de ver finalmente a Metroid Dread, pero que tristemente, y al igual que el año pasado, Nintendo no dijo absolutamente nada de este proyecto, y aquí es donde el sueño se terminó. Todo parecía ser un vil engaño, y tras eso se dio por muerto el asunto, pues se reportó que el juego se había cancelado. Pese a todo lo ocurrido, los rumores volvieron a surgir en 2007, con Metroid Prime 3, pues aquí se hizo una sutil referencia a Dread, ya que en uno de los mensajes que recibíamos, al escanear un panel, se hace mención a una torreta llamada Metroid Dread, el cual estaba en su fase final de desarrollo. Sin embargo, esto no fue más que una mera y cruel casualidad, pues no tenía ninguna relación, con el desarrollo del proyecto fallido. La cosa quedó ahí por unos años, y Nintendo jamás hizo algún anuncio oficial, y uno pensaría que bueno, fue una filtración de esas falsas que hay todos los días, pero todo fue muy extraño, y generó demasiada repercusión en los medios, algo así no podía ser una simple alucinación colectiva, aquí hay gatete encerrado. En 2010, Metroid O'Derem fue lanzado para la Wii, como una precuela que se sitúa entre Super Metroid y Fusion. Sin duda, un gran momento para los fans, pues estábamos ante otro juego de la línea principal. Pero seguíamos muy confundidos con Dread, tantos rumores de una secuela de Fusion que nunca se confirmaron, y ahora nos sacan una precuela entre el 3 y el 4. ¿No será que Dread es O'Derem? Teníamos demasiadas preguntas sin resolver, y no podíamos aguantar más, por lo que Kotaku, en una entrevista que se le hizo al director de la saga, Yoshio Sakamoto, se le preguntó si realmente Dread existió, y si ese proyecto se convirtió en O'Derem, a lo que Sakamoto respondió que efectivamente sí existió ese proyecto, pero que O'Derem y este eran dos cosas totalmente distintas. Bien, por fin teníamos confirmación de que existió Metroid 5 y estaba en desarrollo, al fin podremos dormir tranquilos y felices. No, espera, un momento, Si era verdad, entonces, ¿qué pasó? Pues aquí viene lo malo, ya que sí, realmente existió el plan de hacer una secuela, y se intentó, pero tal y como se venía rumoreando, fue cancelado, y se desechó todo lo que se había hecho. No sé si la cura fue peor que la enfermedad, porque por un lado podíamos estar tranquilos de que no fue todo un sueño, pero por otro, ahora viviríamos con la duda de por qué se canceló, y que perdimos la oportunidad de ver aquel proyecto. Un desastre total. Y así la pasamos, sin saber qué fue lo que pasó con Metroid Dread por años. No se volvió a hacer ningún juego en 2D, y lo único que se supo de la quinta entrega, fue en 2015, cuando Lian Robertson, insider de Nintendo Software Technology, reveló que por el 2008, se había desarrollado en secreto un prototipo de Dread, y que se mostró a un selecto grupo de trabajadores de la gran N por el 2009, el cual tenía un mapa en la pantalla inferior de la DS, y un aspecto similar a Fusion. Y adivinen qué pasó con ese proyecto. Efectivamente, se volvió a desechar, y ya para el 2010, la cosa estaba muerta, es decir, que el juego se canceló 2 veces. Esto fue demoledor, pues solo un milagro salvaría un título cancelado 2 veces, y nuestras esperanzas de ver una continuación de la saga, cayeron a números negativos. Tras el rotundo fracaso de Federation Force en 2016, la saga parecía estar totalmente acabada, pero cuando todo parecía perdido, le llegó a la gran N una propuesta interesante, por parte de un estudio de desarrollo español, llamado Mercury Steam, los cuales querían hacer un remake de Metroid Fusion, y llamaron la atención de la gran N, y especialmente de Sakamoto, quien se interesó en esta propuesta, pero en vez de hacerlo, The Fusion reorientó el proyecto a un remake del Metroid 2 de la Game Boy, pues este lo necesitaba más, y sería también una especie de prueba a ver qué tal le iba. Y así es como, este estudio de desarrollo, que ya tenía amplia experiencia en títulos de Castlevania, se pondría manos a la obra en un nuevo juego de Metroid en 2D, y finalmente, en 2017, la gran N nos sorprendería con el anuncio de Metroid Samus Returns para la 3DS, título que recibió galardones por todos lados, y el apoyo de los seguidores de la saga, por el excelente trabajo de Mercury Steam. Metroid había renacido, pero aún quedaba una deuda pendiente. Todo había salido muy bien con esta entrega, y Sakamoto quedó muy complacido con la labor de este equipo, pues fue muy fácil trabajar con ellos, y entendían perfectamente lo que era Metroid. Así que viendo el panorama tan positivo de la compañía, y un talentoso equipo con el que apoyarse, el director de esta franquicia, decidió desempolvar aquella vieja historia, y lo puso en manos de quien estaba seguro, podría ser realidad, el proyecto que había imaginado, hace más de 15 años. Y de este modo, Mercury Steam se pondría a trabajar, en la siguiente gran entrega de Metroid, ahora para la nueva consola de Nintendo, y empleando todo lo aprendido en Summer Returns, para pulir más la fórmula que ya habían creado. Y así es como llegamos a la actualidad. Después de dos cancelaciones, y un muy complicado recorrido para la franquicia, en el E3 del 2021, finalmente fue anunciado Metroid Dread, para el Nintendo Switch, con fecha de salida para el 8 de octubre de este año, y justamente durante este evento, se hizo un breve repaso a la historia de la saga, en donde el mismo Sakamoto, al fin nos reveló la principal razón, por la que inicialmente se canceló este proyecto, la cual no es otra, que las limitaciones técnicas de la DS, que no les permitían desarrollar el juego, tal y como lo habían imaginado, por lo que se vieron obligados, a desechar esta idea, en dos ocasiones. Por fin, el misterio está resuelto. Ha sido un largo y accidentado viaje, lleno de altos y bajos, bueno, más bajos que altos la verdad. Pero como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde, y después de casi 19 años, finalmente los fans de la saga, vamos a ver la continuación de esta historia, y puedo decirles personalmente, que no puedo estar más contento, pues es un sueño hecho realidad, poder ver la conclusión de esta historia, que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, y solo me queda decir, con una sonrisa en el rostro, y los ojos llenos de lágrimas, gracias por hacer esto posible. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, y si el video te gustó, no olvides suscribirte, y activar la campanita, para que no te pierdas de nuestro contenido, sobre el mundo de Nintendo, y nos vemos en la siguiente, con más. Chao. 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 Gracias por ver el video.